y Suga se disculpa por conducir un scooter eléctrico en estado de ebriedad. El 7 de agosto la comisión de policía de Johnson en Seúl reveló que habían fichado a Suga por cargos de violación de la ley de tráfico, conducción en estado de ebriedad y que actualmente están investigando el asunto. El día anterior, el 6 de agosto, el distrito Johnson, Suga conducía solo una patineta eléctrica en estado de ebriedad y se cayó. Según se informa un agente de policía que lo descubrió y trató de ayudarlo, olió alcohol y lo llevó a una comisaría cercana. El 7 de agosto, Big Hit Music publicó la siguiente declaración. Hola, somos Big Hit Music. Pedimos disculpas por el accidente en patineta eléctrica de Suga, miembro de BTS. La noche del 6 de agosto, martes, Suga se dirigía a su casa en estado de ebriedad. Usando un scooter eléctrico y con casco, se cayó mientras se estacionaba después de avanzar unos 500 metros y el oficial de policía que estaba cerca le realizó una prueba de alcoholímetro, lo que resultó en una multa y la cancelación de su licencia. Nadie resultó herido y no hubo daños materiales debido al incidente y fue llevado a casa bajo custodia policial. Pedimos disculpas por la decepción causada por el comportamiento inapropiado de nuestro artista. Como trabajador del servicio público, recibirá las medidas disciplinarias apropiadas en lugar de trabajo por causar disturbios públicos. Tendremos mayor cuidado para evitar que este tipo de incidentes ocurran en el futuro, gracias. También Suga respondió, Hola soy Suga, me siento muy apenado y me disculpo por comunicarles esta noticia decepcionante. Después de beber en una cena de ayer por la noche, volví a casa en una patineta eléctrica. Violé la ley de tráfico por pensar con complacencia que era una distancia corta y por no reconocer que estaba prohibido usar un scooter eléctrico en estado de ebriedad. Me caí mientras estacionaba la patineta frente a mi casa y el policía cercano me realizó una prueba de alcoholímetro, lo que resultó en la cancelación de mi licencia y una multa. Aunque no hubo víctimas ni instalaciones dañadas en el proceso, es completamente mi responsabilidad sin excusa alguna y pido disculpas sinceras a todos. Pido disculpas a todos los que se sintieron heridos por mis acciones descuidadas e incorrectas y seré más cuidadoso con mis acciones en el futuro para evitar que vuelva a ocurrir un incidente como este. Parece que se repite el accidente que sufrió Suga antes del debut.